Ángela, preciosa, también es una imagen que si son novios, yo he visto a muchos novios que suben fotos. La joven cantante Ángela Aguilar aún se encuentra dentro del ojo público tras las fotografías que se filtraron, junto a su nuevo novio, el compositor mexicano Guzilao. La controversia que se desató principalmente se debe a que Guzilao tiene 33 años, mientras que Ángela recién cumplió 18. Varios usuarios en redes sociales, así como figuras del espectáculo, quisieron dar su opinión al respecto. Tal es el caso de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Fue durante una emisión en vivo del programa Hoy, que ambas conductoras aprovecharon para darle consejos a Ángela sobre la reciente polémica que está viviendo. Yo creo que ella se sintió defraudada más bien por él, lo que en ese momento... Para comenzar, la producción del matutino de Televisa retomó un fragmento del video que Ángela Aguilar subió en respuesta a los señalamientos que tanto ha recibido por estas fotos. Después de escuchar lo que Ángela Aguilar tenía que decir acerca de esto, los conductores del programa empezaron a platicar acerca de esta situación. Ángela, preciosa, también es una imagen que si son novios... Yo he visto a muchos novios que suben fotos. En ese momento, Andrea Legarreta tomó la palabra para aconsejarle a Ángela que debe de cuidar muchísimo las fotografías que de ahora en adelante se tomen, que si ella en un primer momento se siente incómoda, que luego, luego las borre, porque ya estando en internet, ¿quién sabe a dónde puedan parar? A todas las niñas, a todos los chicos, no se dejen entonces tomar también ciertas fotos. Durante esta intervención, Andrea Legarreta por supuesto que se puso del lado de Ángela Aguilar. Ella aseguró que muchísimas parejas actualmente suelen compartir contenido en redes sociales, sin que la otra persona sepa al respecto. El gran contratiempo en el caso de Ángela Aguilar y Gusilao es que por supuesto él subió este video sin contar con la aprobación de Ángela de publicarlo en redes sociales, aunque fuese para un pequeño grupo de personas. Por esa razón, Andrea Legarreta le dijo a Ángela que hay que mantenerse muy alerta de cualquier persona, sobre todo de los pretendientes, que uno puede llegar a tener. Falta el novio abusivo o alguien que quiere pasarse de lanza y a lo mejor lo que tú, en quien tú... Galilea Montijo también se dijo bastante sorprendida por lo sucedido y trató de simpatizar con Ángela al concordar que ella sí debió de sentirse bastante triste y defraudada porque el voto de confianza que le dio al compositor mexicano Gusilao se rompió por completo. Para este momento es importante mencionar que muchísimas personas del público han estado apoyando a Ángela, diciendo que las fotografías no son para tanto, que simplemente era un jugueteo de novios, mientras que otros aseguran que Ángela definitivamente ya perdió esa imagen de inocencia que tanto la caracterizaba. Por ahora, el patriarca de la familia Aguilar, el también cantante Pepe Aguilar, no se ha referido directamente a este tema, pero seguramente, claro que le dio el apoyo a su hija pequeña Ángela, aunque sí, como buen papá. Seguramente sí le dio sus buenas, después de que salieron las fotos. Pero como muchos lo han mencionado, no tenía nada de malo. Pero si Ángela ya dijo que ella no estaba de acuerdo en que estas fotos se difundieran por todos lados, pues que no se vuelva a repetir. Ahora sí, seguramente Ángela Aguilar no volverá a tener la misma confianza con su novio Gusilao, porque ya vio qué es lo que puede pasar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.